Un saludo cordial amigos de Noticias Anonymous. La organización del Atlántico Norte, OTAN, y la potencia imperialista cayeron en total desgracia. Después de más de 5 horas de reunión, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un emitieron una declaración de luchar conjuntamente contra el imperialismo, al mismo tiempo que visitaban un cosmódromo ruso, y Putin explicaba a Kim los principios físicos de las naves espaciales rusas. Las noticias son realmente malas para la potencia imperialista, de nada sirvieron las advertencias realizadas por Estados Unidos de nuevas sanciones contra Corea del Norte, Rusia obtuvo acceso sin límites a municiones suministradas por Corea del Norte, así como también a una mega factoría norcoreana de armas en contra de los países de la OTAN. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania estalló en Europa, tuvo un profundo impacto en la geopolítica en Asia y el mundo entero. Según informes de diversos medios, el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Vladivostok, una ciudad costera en el lejano oriente de Rusia, en un tren especial el día 12. El 13 de septiembre, Kim Jong-un se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin. Juntos visitaron el cosmódromo de Vostok, Putin no solo dijo que Rusia ayudará a Corea del Norte a fabricar satélites, sino que también dijo que Corea del Norte ha mostrado un gran interés en la tecnología de cohetes, y que buscan desarrollarse en el campo aeroespacial. En el inicio de las negociaciones con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el cosmódromo Vostok en el lejano oriente ruso, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha declarado este miércoles, que Pyongyang siempre estará del lado de Moscú en la lucha contra el imperialismo. El líder norcoreano enfáticamente señaló, Rusia se ha levantado ahora para defender su soberanía estatal y proteger su seguridad. Queremos seguir desarrollando las relaciones, siempre hemos apoyado a Putin y al gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo, por la construcción de un estado soberano, manifestó. Kim Jong-un subrayó que su visita oficial a Rusia tiene lugar en un momento especial, y resaltó que el desarrollo de los lazos con la nación euroasiática es ahora la principal prioridad para su país. Resaltó que, tras visitar las instalaciones del cosmódromo Vostoknyi, la comitiva norcoreana, pudo ver con sus propios ojos el presente y el futuro de Rusia como potencia espacial. Por su parte, el presidente Putin dijo que acordó reunirse con Kim en el cosmódromo Vostoknyi, durante la anterior visita del líder norcoreano a Rusia, en abril de 2019. El jefe de estado ruso hizo hincapié en que la exunión soviética, URSS, fue el primer país que reconoció a la República Popular Democrática de Corea como un estado soberano e independiente. Durante el almuerzo oficial en honor a Kim, Putin reiteró que ambas naciones, se esfuerzan por fortalecer los lazos de camaradería y buena vecindad en aras de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región. Por su parte, Kim Jong-un dijo que Rusia se enfrenta a un montón de maldad con ilusiones de expansión y hegemonía, y mostró su confianza en la victoria de Moscú en el marco del operativo en Ucrania. Textualmente señaló, estoy profundamente convencido, el heroico ejército y el pueblo rusos han heredado brillantemente las tradiciones de la victoria, y demostrarán con confianza las inestimables virtudes del honor en dos frentes, en la operación militar especial y en la construcción de un estado fuerte, aseveró Kim durante su brindis en el almuerzo. Asimismo, el líder de Corea del Norte, se mostró dispuesto a defender la justicia internacional junto con Rusia, al tiempo que expresó la esperanza de que esta visita sirva para impulsar la inquebrantable alianza estratégica. La agenda incluyó tanto un encuentro cara a cara de ambos líderes, así como conversaciones entre los miembros de las delegaciones. Destacó la participación del ministro de Defensa, Sergei Shoiju, como parte de la comitiva rusa. El portavoz del Kremlin Pesco, subrayó que los lazos entre Moscú y Pyongyang abarcan la cooperación en ámbitos sensibles, incluido el militar. La reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte, se vio afectada en gran medida por la guerra entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que estalló a finales de febrero del año pasado, ha durado unos 19 meses, y, debido a la prolongación del conflicto, tanto Rusia como Ucrania han pagado un alto precio. Ucrania cuenta con el apoyo de todo el grupo de la OTAN, aunque la calidad de sus soldados es pobre y no pueden dañar eficazmente al ejército ruso, con las armas y el equipo proporcionado por la OTAN, aún han estabilizado la línea del frente desde el este de Ucrania hasta Zaporov-Jekerson. Aunque el ejército ruso resistió al ejército ucraniano apoyado por 31 países de la OTAN durante la guerra, y pudo derrotar los principales contraataques del ejército ucraniano muchas veces, las pérdidas de Rusia no fueron insignificantes. Hablando objetivamente, aunque las bajas del ejército ruso son mucho menores que las del ejército ucraniano, el consumo de armas y equipos, especialmente municiones, por parte del ejército ruso es extremadamente alarmante. Una comparación estadística exhaustiva entre Rusia y Ucrania, muestra que el ejército ruso, ha montado en total más de 20.000 piezas de artillería y lanzacohetes de distintos tipos, en un frente de más de 1.000 kilómetros desde Donetsk hasta Kherson. Mientras que la reserva de segunda línea, desplegada por el Ministerio de Defensa ruso en el campo de batalla de Ucrania Oriental, también tiene alrededor de 4.000 cañones de varios tipos. Por el contrario, el ejército ucraniano desplegó menos de 4.000 piezas de artillería en todo el frente, lo que representaba solo entre una quinta y una sexta parte del número total de piezas de artillería rusas. Al mismo tiempo, también existen serios problemas con el suministro de municiones al ejército ucraniano. Desde el final de la Guerra Fría, los países occidentales en general han almacenado sus armas y artillería, y han relajado considerablemente sus inversiones en la industria militar y de defensa, lo que ha provocado una grave escasez de capacidad de producción de municiones en los países occidentales. Sin embargo, aunque el ejército ruso suprimió la contraofensiva del ejército ucraniano con un fuerte fuego de artillería, la producción de proyectiles masivos también fue un trabajo difícil para Rusia, después de todo. Después de la desintegración de la Unión Soviética, todo el sistema industrial que originalmente pertenecía a la antigua Unión Soviética se derrumbó instantáneamente, lo que provocó que la producción rusa de municiones convencionales también tuviera graves deficiencias. Después de que el inventario de las décadas anteriores se consumiera, las municiones del ejército ruso se volvieron gradualmente menos suficientes por el constante consumo. Como último recurso, Rusia volvió su mirada hacia el este y apuntó a un pequeño país, Corea del Norte. La mayoría de las armas y equipos de Corea del Norte provienen de la antigua Unión Soviética, por lo que provienen de la misma familia que las armas rusas. Esto significa que las municiones producidas por Corea del Norte ni siquiera necesitan modificaciones y pueden ser utilizadas directamente por Rusia contra la OTAN y el país del norte. Con un caluroso saludo arrancaron las negociaciones entre Vladimir Putin y su homólogo de Corea del Norte, Kim Jong-un. La cita tuvo lugar en el cosmódromo de Bostochny, en el lejano oriente ruso, donde el líder norcoreano pudo apreciar los logros de la industria aeroespacial del país eslavo. Pero precisamente la cooperación en este ámbito, así como en el militar, fueron algunos de los temas tratados. Vamos a profundizar en este tema con Semyon Senderov. Semyon. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bueno, sin duda se trata de una visita con mucho simbolismo y que ha provocado muchísimos comentarios, muchísimas declaraciones a nivel global. Así es como llegaba el líder norcoreano, como ya es de costumbre, visita a Rusia en su tren blindado. Aquí lo recibieron las autoridades rusas y también el presidente ruso, Vladimir Putin. En este contexto hay que decir que se han producido varias reuniones, tanto cara a cara como también en formato amplio. Aquí vemos, por ejemplo, un dato importante, un detalle. El ministro de defensa de Rusia, Sergei Shoigu, está ahí presente y también ha provocado muchas reacciones porque Sergei Shoigu había viajado antes a Corea del Norte. Entonces, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, precisamente respondía a esta duda que surgía en el aire. Dice que toda la gama de las relaciones entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea implica la interacción en áreas sensibles, incluida la militar. Vamos a escuchar lo que decía Vladimir Putin, el presidente ruso, en el encuentro con el líder norcoreano. Veamos. Nos esforzamos para fortalecer los lazos de camaradería y buena vecindad, actuando en nombre de la paz, la estabilidad y la prosperidad de nuestra región en común. Vladimir Putin decía que van a mejorar las relaciones con Corea del Norte a pesar de las críticas que pueden surgir en el mundo. También se ha tratado el tema espacial. Y es que precisamente el líder norcoreano visitó, y aquí lo vemos en este video, visitó el cosmódromo Vostochnyi y pudo observar los logros espaciales de Rusia, precisamente aquí en el lugar donde se realizan los lanzamientos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Gracias.